¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial el día de hoy. Bien, voy a mostrarles cómo realizar autorizaciones en sus aplicaciones Blazor WebAssembly a través de políticas. En este caso nosotros podemos realizar políticas para nuestras aplicaciones cliente y esas políticas las podemos hacer tanto basadas en el token de autenticación que nos dé el proveedor de autenticación o podemos nosotros realizar nuestras políticas de acuerdo a ciertos parámetros que necesitemos. Bien, como tenemos aquí, tenemos una aplicación cliente, netamente cliente. No voy a tocar ahorita temas de token. Sin embargo, vamos a utilizar nuestro Authentication Stair Provider. Como recordarán, cuando se trabaja con tokens JWT, por ejemplo, nosotros utilizamos el Authentication Stair Provider para poder obtener información de ese token y obteniendo los claims o la información de la autenticación de ese token podremos nosotros aplicar diferentes políticas o diferentes autorizaciones basadas en roles, que es lo más común. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es que yo estoy creando manualmente mis claims de identidad y lo que estoy diciendo aquí es prácticamente es que estoy de un departamento de recursos humanos. Fíjense que no estoy ahorita en este momento utilizando los claims por default que traen. Esto con el fin de que ustedes vean que ustedes pueden configurarlo como ustedes lo necesiten. Entonces, en este caso, nosotros aquí lo que hacemos es retornar nuestro client principal como nuestra autenticación lista. Y lo que vamos a crear, en este caso, son políticas. Una política son reglas especiales que se utilizan en la aplicación para poder proveer de autorización. Recordemos que la autorización es para qué tiene permiso los usuarios. Cosa muy diferente a la autenticación. Bien, por ejemplo, aquí lo que tenemos es una política de recursos humanos y a esta política vamos a colocarle una constante stream para ser llamado a esta política. Y fíjense cómo trabajan las políticas. Fíjense, lo que voy a tener aquí es una política de autorización y a través del builder de autorización. Lo que voy a decir es decir, a comentarlo, voy a construir, mejor dicho, que lo primero que necesito es que el usuario esté autenticado. De ahí, fíjense que yo voy a requerir un claim. Aquí ustedes pueden trabajarlo con los claims registrados que vienen por default en el catálogo o pueden trabajar con sus propios claims como yo lo tengo aquí en mi state provider que como lo estoy creando a mano, lo que estoy haciendo es decirle que es del Departamento de Recursos Humanos. Y en mi política le estoy diciendo que esta política va a aplicar para todos, todas los identities que tengan un claim de departamento y que sea de recursos humanos. Y lo que me va a devolver es la política de autorización y se va a aplicar en donde yo lo necesite. Y de ahí, una vez que nosotros tenemos la política, procedemos a registrarla. Para eso la vamos a registrar en nuestro clase Program. Aquí si se dan cuenta, utilizando el contenedor de inversiones de dependencias de Blazor WebAssembly, lo que tengo es que agrego el servicio de autorización y agrego la política. Le voy a decir que esa política la voy a llamar por medio de la constante que yo cree y va a aplicar la lógica que yo tenga de esa política. Seguido de esto, yo ya puedo utilizarla. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es que yo voy a hacer un Authorized View y esta Authorized View solamente va a funcionar o va a aplicar sobre la política de recursos humanos. Y si es eso, me va a aparecer un mensaje que va a decir que soy del Departamento de Recursos Humanos. Entonces vamos a correr nuestra aplicación para ver este primer paso. Esperamos un poco a que corra la aplicación. Vamos aquí a recargar. Correcto. Si se dan cuenta, aquí aparece que soy un usuario del Departamento de Recursos Humanos. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi claim, yo lo que estoy trabajando, yo le voy a decir que manualmente voy a modificar el elemento. El valor del claim lo voy a modificar y vamos a verificar que cuando yo lo modifique, realmente no aplique la política. ¿Por qué? Porque en específico lo que dice la política es que debe de ser de recursos humanos. Vamos a actualizar y en efecto, ya no aparece el texto como tal de la política de recursos humanos. ¿Por qué? Porque modifique el claim y la política me dice que debe de ser específicamente sobre el claim de recursos humanos. Bien, si se dan cuenta, tenemos aquí una política más que es usuario especial. Esta forma de política es diferente. ¿Por qué? Para esta política especial lo que vamos a ocupar son aserciones. Una aserción es una lógica específica que nosotros podemos validar para poder realizar la autorización del usuario autenticado. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es requerir la autenticación del usuario y estoy requeriendo una aserción, una lógica. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que puedo trabajar alguna lógica que yo tenga, tal vez una llamada, un API, tal vez alguna otra lógica de negocio que necesite mi usuario, mi cliente, para que entonces, aplicando esa lógica, también yo pueda realizar la autorización a mis clientes. Aquí estoy haciendo un transparente 1 es igual a 1, para que vean prácticamente lo sencillo que es. Lo que se pasa aquí es una función que retorna un booleano y pues la función puede ser lo que ustedes imaginan. ¿Sale? Por ejemplo, i, 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 es igualmente para que funcionen esas políticas. Vamos a registrarla en nuestros servicios. Aquí le estoy diciendo que voy a utilizar mi política especial y que va a aplicar la política especial. ¿Y ahora dónde la voy a aplicar? Ah, pues si se dieron cuenta hace un rato en mi index, yo tengo mi authorized view que va a aplicar la política. Puede usarse especial y si es eso, puedo hacer usuario de política especial. Dense cuenta que no estoy trabajando esta autorización sobre claims. Lo que estoy haciendo es prácticamente crear mi lógica de autorización para que entonces mi aplicación funcione como yo lo necesite o como lo requiera el negocio. Vamos a ver si es cierto. Si se dieron cuenta anteriormente, yo recargo la página, tiene que seguir. Ah, vamos a correrlo. Vamos a correrlo sin debug. Correcto, ya está funcionando. Y vamos a actualizarlo. Si se dan cuenta, aquí me dice que soy usuario de política especial. Fíjense que no estoy ocupando el claim. Eso significa que está aplicando esta lógica de mi política especial. Pero, ¿qué pasa si yo aquí cambio la lógica? Fíjense. Voy a cambiar la lógica. Y ahora voy a actualizar. Ya no aplica la política. ¿Por qué? Porque la lógica que yo estoy colocando aquí está retornando un false. Por lo tanto, no aplica la política y no me dará la autorización al recurso que yo estoy trabajando. Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo. Yo creo que lo complejo aquí es la lógica de negocio que nos requiere el cliente. O las especificaciones de software que lo necesiten. Digo, ahorita lo estamos mostrando sobre una aplicación Blazor WebAssembly. Sin embargo, puede aplicarse en diferentes ámbitos. Ya saben, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pueden dejar su comentario aquí abajo. Los invito a suscribirse para poder continuar recibiendo más contenido como este. Activen la campanita para las notificaciones. Y dirán por ahí, voy y vengo. Activen la campanita para las notificaciones.